Fede tiene nueva novia y honestamente se parece bastante a Chiara. A ver, novia, rollete... Os aviso, seguidme para estar al tanto de la última hora de este salseo porque además ha habido reacción por parte de Chiara. Se viene fuertecito el salseo. Digamos que está conociendo a alguien, así lo aseguran los medios italianos que le han pillado con ella saliendo de un barco. La cosa es que él mismo nos la ha mostrado en ese barco, en un primer primerísimo plano. Y junto a sus amigos están en el Italia Grand Prix, ambos se siguen... Eso sí, no se dan me gustas, se deben seguir hace poco. Ella no ha compartido imágenes en ese barco ni de lo que está haciendo. Se llama Garance Autier. Es francesa. No sé si he pronunciado bien el nombre, pero bueno, os hacéis una idea. Y es modelo. De hecho, en sus redes sociales comparte varios vídeos en pasarelas. La verdad es que tiene mucho en común con Chiara. ¿Qué queréis que os diga? Y Chiara podría haber reaccionado ya a esta noticia. Porque nada más, Salida ha publicado una imagen desde Madrid, el lugar en el que está ahora, y lo ha hecho con este corazoncito en el pecho. Bueno, también puede ser este corazoncito para que no le censuren la imagen. Instagram, también os digo. Pero bueno, yo prefiero pensar que lo que nos quiere decir es que le importa muy poco todo esto, que ella sigue feliz con esa sonrisa y con ese corazón. Igual ella también está ilusionada y es lo que no está pretendido trasladar. No creo, creo que más bien es para tapar determinadas zonas de su cuerpo, porque así de injustas son las redes sociales. Decidme qué os parece la presunta nueva novia de Fede. Seguid de para más Salseo.